Yo no sé vivir sin ti, sin ti y sin tu amor Siento el sopuesto y no sé por qué lo perdí Te buscaré en donde estés y haz de volver a mí Y nunca más de mí te irás y viviré por ti, por ti, por ti Lejano amor, ya lo perdí Y triste fue nuestro adiós La soledad atroz de no estar junto a ti Te buscaré en donde estés y haz de volver a mí Y nunca más de mí te irás y viviré por ti, por ti, por ti Te buscaré en donde estés y haz de volver a mí Y nunca más de mí te irás y viviré por ti, por ti, por ti, por ti